Este videíto, presta atención, acá estamos junto con... Claudia Sánchez. Claudia Sánchez, un placer. Mucho gusto. Tú sos representante por la Intendencia de Canelones. Es así, yo integro el gabinete productivo y la organización de la Fiesta de la Chacra y el Museo de la Chacra. Y acá estamos en los preparativos, que en varios shorts voy a mostrar por arriba un poco todo lo que se está haciendo y que se está aprontando. Que la entrada no es gratuita, 50 pesos cuesta. 50 pesos y los menores gratis. Y los menores gratis. ¿Y hay estacionamiento ahora? Hay estacionamiento que sigue gratuito y vigilado. Gratuito y vigilado. Las entradas se pueden comprar en el lugar o anticipadas por red ticket. ¿A partir de las 10 de la mañana a mañana? A partir de las 10 de la mañana a los dos días. ¿Hasta? Hasta que se aburran. El sábado hasta las 23, más o menos pensamos que va a durar el escenario y el domingo hasta las 21. ¿Y quién viene a hacer ruido? Y hay de todo un poco. En principio, para nosotros, desde el punto de vista de la organización y de lo que significa el proyecto para el gobierno departamental, esto que estamos mostrando para nosotros es lo más importante. La cultura, la identidad, el patrimonio, la historia de nuestro chacarero. Sí, todo lo que es el campo. Todo lo que es el campo. Sí, sí, sí. Las recreaciones que van a encontrar, que es lo que los fomentos rurales han levantado con sus manos para mostrarse cómo viven y cómo vivieron en el campo y, bueno, cómo ellos se sienten identificados. La comida tradicional, que a eso es también el atractivo central. Vamos a tener que venir a comer algo rico. Vamos a tener de asado con cuero. ¿Vamos a ver asado con cuero? Ah, bueno, está. Bueno, chorizo de lo más variado, cazuela de todo tipo. ¿Y salchichones caseros casi seguro que se consiguen también? Salchichones y la competencia tradicional del mejor salchichón. ¡Oh! Ah, bueno, 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 bueno. Se van a esmerar. Bueno, y un poco de todo es variada, gastronomía. ¿Y por este lado están las parcerías que se están haciendo, ya veo? No, son las parcerías. Son las sociedades de fomento rural y los grupos rurales. Esta fiesta es de la chaca, del chacarero, del productor. No son las parcerías criollas, son... No, son las parcerías. ¿Fomento rural? Organizaciones rurales variadas. La gran mayoría son fomentos, hay cooperativas, hay grupos de mujeres, está el movimiento de la juventud agraria. Bueno, un poco representados los colectivos rurales de la producción familiar del departamento. Muchas gracias. Por favor. Bueno, están todos invitados, ¿eh? Mañana nos vemos. Los esperamos, sí. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.